La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller instó a los mexicanos a continuar con los cuidados higiénicos para evitar la propagación del COVID-19 ante el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La también escritora escribió en su cuenta de Twitter que hoy es el último día de Jornada Nacional de Sana Distancia y destacó que esto no implica acelerarnos y descuidar las medidas de higiene y protección. Lo anterior en alusión a las medidas definidas por las autoridades de salud federales para retomar ciertas actividades económicas y de movilidad en el país de manera escalonada en el marco de la nueva normalidad.